¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está en esas luchitas de segunda Donde muchas van a seguir años tras años Aquí acaba de pisar el plano estelar Y de aquí para adelante Estos son los candidatos que hicimos una selección Iván Rokov y tu servidor Y estos fueron los mejores candidatos Y por eso hoy se presentan en una lucha estelar En contra de estos luchadores disque estelares Pero bueno, ese es el lugar Gary Cruz, excelente fin de semana que tuviste Allá en la arena con una máscara ganada Hoy con los rusos ¿Qué mejor, no? ¿Qué te puedo decir? Cánico sigue demostrando aquí Y en donde se presente Que es lo mejor del terreno independiente ¿Y qué mejor? Complementando a esta gran facción A mi parecer Los rudos más fuertes De todo el terreno luchístico Y aquí están Nuestros trofeos Su collar Su limpiabotas Lo que sea Hoy el resultado es lo de menos La humillada que se llevaron Estos juniors de cuarta Nadie se las va a quitar Angelis hace un momento Axel dio declaraciones Diciendo que quiere un reto Mano a mano Contigo ¿Qué responde? ¿Qué respondo? ¿Quieres más? Te acabo de partir tu cara ¿Quieres más? Está bien Como quieras Y también D&T Azul Sigues atrás De todos estos luchadorcitos Sigues escondiéndoteme ¿Y qué crees? Que me estoy haciendo más fuerte Ahora Con toda la facción Así que D&T Donde te pares Te vamos a caer Y te vamos a partir tu madre Y tú Axel ¿Quieres también ser parte De esa destrucción? Adelante Ojalá Que vuelvas a tener los pantalones De enfrentarte a nosotros ¿Quieres un mano a mano? Lo que quieras ¿Quieres que te quite esta máscara mugrosa? Por siempre Voy a hacer Lo que tu tío no pudo Yo sí te lo voy a hacer Arriba del ring Te voy a partir tu madre Y te voy a dejar sin máscara ¿Verdad, Rocam? ¿Verdad, Rocam? ¿Verdad, Rocam? ¿Verdad, Rocam? ¿Verdad, Rocam? ¿Verdad, Rocam? Of course Of course Of course I want my back Because Ah, Rocam Why are you afraid me? Amigo Hola, hola Hellboy You know the hellboy You're a hellgirl Please come on Come on, my friend Accent 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 Why are you not Russell with me today Why are you not Russell with me today Hey Take it in Take it in Amigo ¡Suscríbete al canal!